Para nuestro Señor. Amén. Pastor. Disfrutamos en grande este último jueves en su casa, con su familia, estudiando la Palabra de Dios. Fue una oportunidad muy bonita estar en una casa nueva para nosotros. La primera vez que estuvimos ahí, pues ver como la familia tiene arreglado todo atrás, en el patio, un lugar muy bonito para reuniones, entonces disfrutamos mucho con ellos, con la familia de Dios. Gracias a Dios por eso. Estamos en un nuevo mes, el mes de octubre. Estamos entrando en octubre, hay nuevas cosas, podemos decir, es una nueva etapa para nosotros. Aquí en el sur de Florida, se supone, como hace un mes que empezamos lo que decimos, el homecoming, bienvenido a casa, homecoming Sunday, que se supone era el comienzo de nuestros ministerios. Para esta temporada, pero aquí en el sur de Florida no se siente mucho, ¿verdad? Porque todavía hace bastante calor, estamos sudando, sentimos que todavía estamos en verano. Y ya ahora, apenas, 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 estamos empezando a sentir un poco de algo diferente, una temporada diferente que estamos entrando ahora. Disculpe, se me olvidó. Estamos por fin entrando en una temporada nueva de, podemos decir, del otoño. Se siente un poco ahora algo nuevo. Como estamos comenzando una etapa nueva, pues, pensaba regresar o volver a tocar el tema que se toca de vez en cuando de la mayordomía, que quiero que hablamos o enfocamos, enfatizamos un poco hoy, hablando de semillas de fe, plantando semillas, estamos hablando de mayordomía. ¿Cómo usamos nuestro tiempo, nuestros talentos, los tesoros, los recursos que Dios nos ha dado? Nuestra fe es uno de esos recursos también que Dios nos ha dado. Y estamos enfatizando eso, hablando o pensando de cómo nosotros como iglesia, que seamos poquitos, ¿verdad? No somos muchos, pero aunque seamos poquitos, por muchos o pocos que seamos, Dios nos puede usar de su forma. Y es lo que vamos a enfatizar. Y lo importante es que cuando nos juntamos, aunque seamos dos o tres, cuando nos juntamos, como dicen que es una cuerda, ¿verdad? Que cuando se juntan dos o tres partes, y esa cuerda no es fácil romper, ¿verdad? Cuando juntamos esfuerzos, recursos, como iglesia, nos hacemos más fuertes y podemos hacer cosas para la gloria de Dios que uno solo no puede hacer. Usted solo no puede hacer, pero cuando nos juntamos, somos más fuertes. Hablando de esa fuerza, había un hombre fuerte en el circo, en el circo, digo, en el circo, que se acostumbraba en esos tiempos de hacer una presentación casi cada noche, en el tiempo que estaba el circo en la ciudad. Un hombre fuerte que hacían, ¿saben cómo hacían ellos de romper cosas, de doblar hierro y todo eso? Y ese hombre fuerte tenía parte de su espectáculo casi terminando. Tenía la práctica, una práctica un poco diferente. Tenía, tomaba un limón al fin y exprimaba ese limón hasta que saliera todo el jugo muy fuerte. Y luego decía, yo puedo dar 200 dólares a cualquier persona que puede sacar más jugo de este limón. Y a veces subía gente y hacía un intento y pues gente fuerte también trataba de exprimirlo un poco más, sacarlo un poco más de jugo, pero no se podía sacar ni una gota porque este hombre fuerte ya había sacado todo. Bueno, seguía haciendo eso noche tras noche en diferentes ciudades. Y una vez subió y ya exprimiendo el limón, dice, cualquier persona que puede sacar más 200 dólares. Y de repente se sube una viejita y ese hombre empieza a reír, dice, ese viejita que va a hacer, no tiene fuerza. Bueno, señora, puede intentar. Entonces la viejita tomó el limón y empezó a exprimir muy fuerte, muy fuerte y salió una cucharada de limón, de jugo de limón después. Y todos aplaudiendo a la viejita, cómo había sacado más jugo que ese hombre fuerte. Y pues el hombre, pues con mucha pena, le dio los 200, pero ya saliendo del escenario le preguntó a la viejita, y le preguntó, oye, disculpe, pero una pregunta, ¿cómo? ¿Cuál es el secreto de tu fuerza? ¿Cómo podía sacar más jugo? Ese limón. Y la viejita dice, fácil, es la práctica, dice. Yo soy tesorera de mi iglesia, 42 años, yo puedo sacar jugo de cualquier cosa. O sea, no importa lo que sea, ella podía exprimirlo un poco más para sacarle un poco más. Eso es la fe y la fuerza que tiene la iglesia. Siempre que pensamos que no hay más oportunidad, que no hay más potencial en algo, podemos sacarle un poco más. Por la fuerza que Dios nos da. En el Evangelio de Lucas, hoy, capítulo 17, versículos 5 a 10. Nuestro Señor Jesucristo habla con sus discípulos de algo parecido. De una cosa que tiene más fuerza que la persona piensa. En los primeros versículos, no la parte que leímos, pero en los primeros versículos del capítulo 17, había una discusión entre Jesús y sus discípulos. Estaban preguntando sobre el perdón. Y preguntaban al Señor que si una persona viene a pedir perdón, cuántas veces hay que perdonarla. Y ustedes ya saben, pues, esa historia. En Lucas, en ese momento, cuando preguntaron al Señor Jesús, les dijo que si una persona, si un hermano, pega contra nosotros o vosotros, y viene siete veces al día pidiendo perdón, siete veces hay que perdonar. Aunque sean cada día siete veces que pega contra usted y luego vienen pidiendo perdón, hay que perdonar. Pues, ya vimos en la lectura, empezando en el versículo 5 del capítulo 17, la respuesta de los discípulos era, aumenta nuestra fe. ¿Verdad? Que no tenemos fe tanto porque no tenemos ganas de perdonar a la gente así. No sentimos fe suficiente en Dios para hacer eso. Entonces, así empezó los discípulos diciendo, aumenta nuestra fe, necesitamos más. No tenemos suficiente. Lo que nosotros tenemos por dentro no es suficiente, así decían los discípulos. Pero es interesante que el Señor, empezando en el versículo 6, Jesús, contesta de una forma que quizás los sorprendería un poco. Dijo que si ustedes tienen fe como un grano, una semilla, ¿verdad? Pueden decir a ese árbol, arráncate de aquí, implántate en el mar, y les va a obedecer. O sea, una cosa tan pequeña que ustedes tienen, puede tener tanta potencia de hacer maravillas que ustedes no pueden imaginar. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando está hablando de la fe, del reino de Dios, viene con ese ejemplo de las semillas, de los granos, de las semillas, muchas veces, en los evangelios. Sabemos, por ejemplo, la parábola famosa del sembrador y de las semillas, en Mateo 13, Marcos 4, Lucas 8, cuando dice que un Señor salió sembrando semillas en varias tierras, en algunas tierras no había resultado, tiró la semilla, no había resultado, pero en algún suelo, en alguna tierra, salió una cosecha 30, 60, 100 veces lo que se había sembrado. Eso es una de las historias muy conocidas, donde el Señor habla de semillas. En otro, en Mateo 13, 31, Marcos 4, 31, Lucas 13, 19, el Señor habla del reino de Dios, y lo compara con un grano de mostaza, una semilla de mostaza. Dice que empieza con algo tan pequeño, tan pequeño, pero crece, 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 y tan grande que los aves pueden vivir dentro de ese árbol que crece del grano de mostaza. Algo que empieza tan pequeño, crece, 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 y tiene mucho más fuerza, mucho más fuerza. Juan tiene un ejemplo del Señor que habló, que en Juan 12, 24, habló de cómo una semilla tiene que caer al suelo y morir para que crezca una gran cosecha, para que haya resultado fuerte para la gloria de Dios. Bueno, vamos a considerar en esta mañana las lecciones, podemos decir, que nos dan esas historias de semillas, la semilla de mostaza, el grano de mostaza, cómo puede impactar nuestras vidas, sobre todo en el área de lo que llamamos mayordomía, de cómo manejamos las fuerzas, el tiempo, los tesoros que nuestro Dios nos ha dado. Podemos ver algunos principios. Primero, primeramente, lo que aprendemos de esos paráboles, de esas historias que comparte el Señor Jesús, de los granos de mostaza, de las semillas tan pequeñas, es eso de comenzar de a poco, comenzar de a poco. En la fe, también en las ofrendas, en los ministerios, Dios, no hay límite inferior. Lo que quiero decir es que Dios no dice una cantidad de fe, una cantidad de dinero, una cantidad de fuerza, y decir, no, eso es el límite, si uno quiere dar menos, que se vaya, ¿verdad? Sabe que hay tiendas, hay restaurantes donde cobran entrada, y dicen que uno tiene que pagar tanto para entrar, pero no se cobra entrada para la iglesia, ¿verdad? Cuando venimos ante el Señor, cuando se invita la oportunidad, se ofrece la oportunidad para dar ofrendas, para participar en el ministerio de la iglesia, nunca se dice que eso es un mínimo, más allá no se puede participar, ¿verdad? Dios no tiene un sentido así, que dice, no, usted no es digno de participar, porque no cuenta con el dinero suficiente. ¿Amén? A cada uno, Dios pide, según nuestra fe, lo que podemos dar en nuestra situación. En la otra reunión de la mañana, en el inglés, tenemos gente que vive en la calle, o sea, gente que no cuenta con, con ni un trabajo, ni una casa, ni un carro, ¿verdad? Y me impresionó mucho que una hermana, después de, que hablamos de la necesidad en las Bahamas, esa hermana vino con sus dos dólares, una mujer que sabemos que, que viene con un carrito de todas las cosas que ella tiene, ¿verdad? Que vive aquí, vive allá, viene dando su semilla, ¿verdad? Diciendo que eso es para ayudar a la gente de las Bahamas. Es un buen ejemplo para mí, de cómo Dios puede usar la cosa más pequeña para su gloria. Es un principio de Dios que vemos en las Escrituras, aunque Dios es más grande que podemos imaginar, sabemos eso, pero Él siempre empieza, de a poco, con lo más mínimo, con la cosa más pequeña. Nuestro Señor Jesús vino a este mundo, empezó su ministerio, no empezó con mil personas, ni quinientos, ni doscientos, empezó con doce personas. Empezó a entrenar a sus discípulos, escogerlos y entrenarlos, doce personas nada más. Doce varones haciendo muchos trabajos, habían también luego otras mujeres, discípulos también, que se juntaron, y dice, en Lucas, dice que ellas pagaron los gastos del ministerio de Jesús, de sus pocillos, una cuanta mujeres, estaban pagando por las necesidades del ministerio de Jesús. Se empezó de a poco, no de algo grande, se empezó de a poco, pero empezó, no esperó hasta el momento, el Señor no dijo, no, pues, ¿sabe qué? Pues voy a esperar hasta que tengo como unos cinco mil personas, que podamos hacer un movimiento grande, y luego vamos a empezar públicamente nuestro ministerio. Empezó de a poco, con lo que tenía, en ese momento. Y nos invita a hacer lo mismo, nosotros. Porque, Dios sabe que, esas pequeñas cosas, se pueden juntar, se suman, se aumentan, y se puede hacer muchas cosas, para la gloria de Dios. Amén. Yo, en mi tiempo de misionero, a veces me tocaba ir a iglesias, hablar en muchas iglesias, y, y recabrar recursos, para el ministerio, en México, en Egipto, en diferentes lugares. Y alguna persona, me preguntaba, ¿cuál es el mínimo, que se puede dar? Porque, no sé si cuento con la, el dinero suficiente, para participar. Yo dije, bueno, yo dije, para mí, prefiero, algo regular, aunque sea poquito. Si me dice, que puede dar, un dólar por mes. Así. O cinco dólares por mes. Dije, para mí, eso es mucho mejor, que una persona, que me va a dar un cheque, de 500 o mil dólares. Porque eso, es un regalo, de una vez, gracias a Dios, se puede, comprar unos libros, se puede hacer esto, lo otro, para gente en necesidad. Dije, pero es una vez, ya no se puede contar, con ese, con esa cantidad, otra vez, fue una persona, una vez, que yo hago. Yo dije, pero esa cosa pequeña, cada mes, cada semana, ¿no? Aumenta. Y se puede contar con eso, y se pueden hacer planes, se puede ver, un avance, en la obra, día tras día, cuando se suman, todos esos regalos, pequeños, no hay mínimo, Dios siempre empieza, con lo poco. Esta mañana, les invito, esta tarde, les invito a pensar, en un ejemplo, que si nosotros, como iglesia, vamos a pensar, vamos a pensar, en si uno sale, a comer en un restaurante, no vamos a decir, que es un restaurante, muy caro, vamos a decir, vamos a pensar, en la comida, que uno puede tomar, en su descanso de trabajo, yo dije, porque yo sé, que hay personas, que tienen sus cupones, y todo eso, que buscan las ofertas, de dos por uno, y todo eso, y, pues sí, pues eso existe, pero también, a veces tenemos, que pagar, mucho más, si buscamos un promedio, yo dije, en la mañana, que quizás, podríamos pensar, en unos 10 dólares, por ejemplo, por comida, que se podía dar, si nosotros, diéramos, si cada miembro, de esta iglesia, ofreciera, 10 dólares, por semana, en la iglesia, cada semana, después de un año, serían más que 500, dólares, que se dieran, al ministerio, de Dios, y nosotros, como iglesia, tenemos más o menos, 60 miembros, en este tiempo, si cada miembro, diera, lo mismo, y se juntara, todo eso, serían 30 mil dólares, al año, para el ministerio, de Dios, que se podía, ofrecer, para la gloria, del reino, de Dios, pensándolo, al principio, se piensa, como algo, no, no hay mucho, si yo doy eso, pues no, no hace diferencia, pero si cada persona, llega, de lo poco que tiene, según su habilidad, se junta, todo eso, si hace una diferencia, para la gloria, de Dios, ese es el principio, del grano, de mostaza, hay que plantarlo, para que, vemos, la, la, la diferencia, para la gloria, de Dios, otro principio, que vemos, de la semilla, de mostaza, es que Dios, nos invita, a usar, lo que tenemos, empezar, con lo que tenemos, en Lucas 17, cuando los discípulos, dicen que no tienen fe, no tienen fe, en versículo 6, que es lo que dice Jesús, si ustedes tienen, si ustedes ya tienen, la fe como un grano, de mostaza, la fe como una semilla, pueden hacer, muchas cosas, es el principio, del evangelio, de empezar, con lo que tenemos, al principio, no de buscar, algo afuera, sino de empezar aquí, con lo que tenemos, en, el segundo libro, de Reyes, en el antiguo testamento, capítulo 4, hay una historia, sobre, una viuda, de un profeta, del grupo de profetas, en ese tiempo, que llegó, ante el profeta, el Eliseo, explicando, que estaba en una situación, esa viuda, con sus hijos, una situación, muy difícil, no tenían dinero, no podían pagar, sus deudas, y ahora venían, la gente, encargada, de las deudas, no solamente, para quitarles la casa, sino también, para tomar, los hijos, presos, en ese tiempo, era la cosa, si uno no podía, pagar, tomaban incluso, los niños, a veces, para, no saben, como presos, hasta que se podía, pagar, la deuda, entonces venía, esta mujer, esta viuda, desesperada, que no sabía, qué hacer, y es muy interesante, para mí, la respuesta, de Eliseo, él nos dice, no pues, cuánto necesitas, vamos a, juntar dinero, vamos a, bien pidiendo, vamos a buscar, lo podrías haber hecho, fácilmente, Eliseo, con los otros profetas, se lo hubieran cooperado, para pagar la deuda, pero es muy interesante, que el profeta Eliseo, primero dice, qué tienes, en tu casa, qué es lo que tú tienes, a la mujer, la mujer que no puede pagar, sus deudas, dice, bueno, yo no tengo más, que un poquito, un frasco, con un poquito, de aceite, entonces, el profeta, le dice, busca, otros, contenedores, por ahí, pida a los vecinos, toma todo lo que puedes, cierra tu puerta, y empieza, a llenarlos, y si se acuerdan, la historia, después del, del poder de Dios, gracias al poder de Dios, en ese momento, ya, al tirar aceite, siguió, 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 hasta que se llenó, todos los contenedores, que había pedido, y dice el profeta, ahora puedes vender eso, para pagar su deuda, o sea, es un, es un principio de Dios, empezar con algo, aunque sea poquito, decirle a sus discípulos, qué es lo que tienes, vamos a pensar, a empezar con eso, acuérdense de, en el Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor Jesús, dio de comer a los cinco mil, empezó, con unos cuantos panes, con unos peces, aunque los discípulos decían, eso no va a ser suficiente, y Jesús dijo, vamos a comenzar con esto, vamos a traer esto ante el Señor, lo vamos a, bendecir, y vamos a ver, qué es lo que Dios, va a hacer con esto, empezar con lo que tenemos, primeramente, no buscar afuera, no imaginar, para mí, pues yo veo esta iglesia, me encantaría ver 500 personas aquí, cada uno con su costillo, llenos de, todo lo que se necesitaba, para pagar todo, la, ¿cómo se llama?, las necesidades de ese lugar, pero no es la realidad, donde vivimos, y Dios nos dice, vamos a empezar aquí, con lo que tenemos, vamos a poner nuestros recursos, para la gloria de Dios, estamos viendo una cosa muy interesante, cuando nosotros, los líderes, los ancianos gobernantes, cuando ponemos, cuando decimos, esto es lo que tenemos, lo ponemos en las manos de Dios, vamos a empezar, con lo que tenemos, Dios está haciendo maravillas, como vimos ayer, hermanos de muchas iglesias, llegando de otra parte de la ciudad, trayendo comida, trayendo ropa, trayendo muchos servicios, para ofrecer, y dándonos gracias a nosotros, yo dije, gracias a Dios, nosotros no hicimos nada, o sea, pusimos lo que tenemos, en las manos de Dios, confiando que Él va a hacer algo con eso, empezando con lo que tenemos, tenemos un lugar, no tenemos recursos, no tenemos gente, pero tenemos un lugar, lo vamos a poner, en las manos de Dios, y decir, vamos a empezar con lo que tenemos, y gracias a Dios, Dios está dando, el aumento, eso es, la tercera lección, del grano de mostaza, que tenemos que confiar en Dios, para la mente, que Dios, va a añadir, a lo que nosotros, podemos poner, y el resultado, va a ser más, que lo que esperamos, hay una caricatura, que a veces, se han puesto, en periódicos, y aparece ahora, en el internet, dos, expertos, en la matemática, ahí sacando cuentas, en su, o sea, sacando una, una, una equation, ahí, están, sacando sus números, pero no sé si pueden ver, en medio, están sacando toda su cuenta, científicamente, y todo eso, y luego dice, y después sucede un milagro, y luego sigue con su, con sus calculaciones, ¿no? Y para mí, eso es una buena, un buen ejemplo, de la forma, en que nosotros, tenemos que hacer nuestros planes, como iglesia, tenemos que hacer planes, que calcular, tenemos tesoreros, trabajando en la iglesia, ¿verdad? sirviendo, digo, sirviendo la iglesia, con su tiempo, ofreciendo de su tiempo, para que se pueda hacer planes, como iglesia, pero hay que siempre, recordar, que esos planes, dependen, en un milagro, dependen, en un milagro de Dios, con la gente, que tenemos, con los recursos, que tenemos, en nuestro bolsillo, no es suficiente, para hacer, todo lo que hay que hacer, pero cada vez, que hacemos planes, hacemos planes, contando, con nuestra confianza, en Dios, que Dios, va a proveer, el aumento, que va a haber un milagro, de alguna forma, que no sabemos, que no, que no sabemos, de dónde va a venir, pero gracias a Dios, cada, cada vez viene, cada año viene, ese milagro, de Dios, y tenemos que avanzar, en esa confianza, comenzando, de a poco, usando, lo que Dios, nos ha dado, para su gloria, poniendo eso, en las manos de Dios, y confiando en Dios, que va a haber, que Él va a poner, el aumento, que Él va a añadir, a todo eso, para su gloria, venimos, o nos preparamos, en este momento, para venir, a la mesa, del Señor, y hay que recordar, que ese es un lugar, donde, se plantan, o se han plantado, semillas, de fe, el Hijo, de Dios, nuestro Señor, Jesucristo, por primera vez, la noche, que fue entregado, se sentó, en esa mesa, con unos cuantos personas, unos cuantos discípulos, empezó, de a poco, quebró, pan, ofreció, ofreció la copa, dijo, tomar y comer, esto es mi cuerpo, que por vosotros, he partido, hacer esto, en memoria de mí, dando, lo que tenía, empezando, con lo que tenía, y gracias a Dios, después, de haber, resucitado, mandó, y acompañó, a sus discípulos, al mundo, confiando, que Dios, iba a ser, el milagro, en ese mundo, les invito, a orar, para que pedimos, la misma bendición, de la fe, para nosotros, hoy día, oramos, Señor, te damos, gracias, por las lecciones, de tu palabra, sobre la fe, sobre la oportunidad, que tenemos, de ofrecer, de nuestros tiempos, nuestros tesoros, nuestros esfuerzos, habilidades, para tu gloria, Señor, prepáranos, los corazones, para venir, a esta mesa, donde tú, ofreciste, todo lo que tenías, a unos cuantos, discípulos, y a través, del Espíritu Santo, ellos salieron, a cambiar el mundo, para tu gloria, prepara nuestros corazones, en tu nombre, oramos, Amén.